El objetivo nuestro es contribuir, disminuir con el contagio del dengue, con todo lo que es el avance del dengue. Hemos retomado post pandemia, hemos retomado con el operativo en forma conjunta con toda la Secretaría de la Municipal de San Salud de Jujuy. Evidentemente hoy estamos acá y mañana, el día jueves, continuamos todo lo que es Barrio Progreso, Cerro Las Rosas, San Guillermón 2. Nos pedimos que los vecinos contribuyan sacando lo que es chatarra, todo lo que tiene que ver con vertideros de agua, no así los escombros y muchas veces se confunde de vecina. Pero la verdad hasta el día de la fecha vamos levantando un promedio de 300 toneladas por cada operativo que tiene que ver. Hay puntos de acumulación de chatarra, ya han sido notificados previamente, como les dije, está toda la Secretaría de Servicios colaborando, también la otra Secretaría de Municipalidad y también las instituciones intermedias, como Centro de Salud, las administraciones del CPB, están trabajando en forma conjunta.